Hola que tal amigos, bienvenidos a un curso más del canal esta vez vamos a estar viendo como trabajar con Codeigniter y vamos a estar aprendiendo lo que es el modelo vista controlador en este curso realmente yo no me quiero abarcar mucho, no quiero hacerlo muy largo porque considero que no es como que meternos muy de lleno a ver lo que tiene Codeigniter, Codeigniter es un framework que bien nos va a ayudar para aprender el modelo vista controlador y para ver como se trabaja hoy en día sobre esta arquitectura es un framework que pues tiene una curva de aprendizaje muy corta es muy muy sencillito y aparte pues nos provee de ciertas reglas que tenemos que seguir para desarrollar nuestras aplicaciones entonces para este tema si tu ya vienes terminando de aprender la programación orientada a objetos tal vez el siguiente paso pues sea ya meterte en MVC, hay muchas opciones que puedes tomar desde tu hacer tu propio framework hasta elegir algún framework que se encuentre en el mercado, aquí ya esta opinión es muy personal si tu me preguntas a mi que framework utilizar después de aprender ya programación orientada a objetos pues yo te recomendaría que aprendieras un framework chiquito que te provee el marco de trabajo para que puedas seguir pues avanzando ¿no? profesionalmente. Codeigniter yo lo veo un framework bastante apto porque es un framework muy ligero que trae pocas cosas y pues nos provee todo lo que es este pues este digamos este esqueleto para que tu puedas estar escribiendo tus aplicaciones ya de una forma más estructurada. Codeigniter realmente en su momento fue muy muy famoso se hicieron muchas aplicaciones en él pero bueno al paso del tiempo mientras se siguieron innovando más cosas o más formas de trabajar con PHP pues ya no se le siguió dando el soporte tal vez de implementar nuevos módulos o de sacar versiones con estas cosas que ya se están utilizando hoy en día entonces gracias a eso pues Codeigniter ya digamos que ya no es el framework por excelencia hoy en día ¿por qué Codeigniter y por qué no otro framework? como ya te lo había dicho pues es por el simple hecho de aprendizaje ¿no? de que Codeigniter nos va a servir para poder empezar a trabajar sobre esto y también nos va a servir pues para desarrollar aplicaciones que puedan ser mantenibles ¿por qué no? ¿nos va a costar más trabajo? sí nos va a costar más trabajo porque Codeigniter es un framework muy muy nativo o sea realmente si tú corres una aplicación en Codeigniter te puedes dar cuenta que es muy rápido porque no trae mucho código o un background de código que necesite para funcionar como puede ser el tema de Laravel que necesita descargar muchas dependencias ¿no? inclusive hasta Laravel todavía trae cosas de Symfony ¿no? que fue... está hecho sobre Symfony entonces Codeigniter es muy ligerito o sea está escrito todo completamente es Codeigniter todo lo que trae es Codeigniter no trae dependencias no trae más cosas ¿no? trae también sus librerías trae paquetes para seguridad trae paquetes para validación de datos paquetes para hacer sesiones paquetes para hacer mailing etcétera entonces es muy sencillo los paquetes pero bueno funcionan de buena forma ¿no? entonces por eso es que vamos a utilizar Codeigniter ya que pues es un framework que solamente lo vamos a utilizar ahorita para aprender ya si tú quieres seguir en él pues es completamente válido pero bueno si te puedo decir que tal vez hacer aplicaciones en Codeigniter ya a nivel profesional o sea ya cuando ya estás trabajando pues hoy en día tal vez no sea la manera más viable por el tema del tiempo ¿no? de que en Codeigniter una aplicación X aplicación te va a durar no sé digamos dos meses en hacerla y con Laravel te va a durar no sé un mes o sea hay muchas muchas cosas que tomar en cuenta también digo en el mercado hay muchas herramientas que puedes utilizar y puedes elegir hoy en día entonces cada herramienta cumple con su propósito por lo tanto no es una herramienta que se tenga que pues despreciar ¿no? o desvalorar porque pues realmente sirve para distintas cosas ¿no? Codeigniter como te lo decía pues el peor error de ellos tal vez fue no poder o no seguir implementando módulos de cosas nuevas esta versión de Codeigniter 4 que es la por así decirla la mención aquí la más actual está desarrollándose todavía esta versión tiene tiempo que ya la estuvieron anunciando pero todavía no la han concluido ya lleva mucho tiempo desarrollándolo se dice que esta versión pues ya borraron digamos como que todo el núcleo de Codeigniter 3 lo volvieron a reescribir y ahora están ya trabajando sobre cosas nuevas por ejemplo se dice que Codeigniter 4 ya va a traer el PCR 4 va a traer un ORM, va a traer un sistema de templates, va a traer ya un routing decente entre cosas que a lo mejor si tú ya utilizaste el arable te puedas dar cuenta que que pues las trae el arable ¿no? entonces son cosas que se están utilizando hoy en día y Codeigniter con esta versión pues pretende ya implementarlas entonces solamente habrá que esperar ahorita ya está la versión pre-alpha pero bueno aquí dice que obviamente esta versión todavía no se puede utilizar o no se recomienda utilizar para producción por lo mismo de que todavía se está modificando entonces vamos a trabajar sobre la versión 3 que es la versión estable si tú quieres hacer una aplicación en Codeigniter pues vas a tener que ser con la versión 3 la versión 2 ya no la utilizamos porque realmente ya es muy muy viejita entonces vamos a trabajar sobre la 3 dicho esto pues en el siguiente video ya estaremos viendo cómo desarrollar o bueno vamos a ver cómo instalar este framework y cómo es su estructura de carpetas y para qué es cada una de ellas entonces espero que te vaya a servir este curso realmente yo te pido que consideres si apenas vas a empezar en esto del MVC pues aprender con Codeigniter tú tienes por aquí el respaldo de que todavía siguen dándole mantenimiento a esta versión inclusive aquí si te vas al repositorio aquí por ejemplo en ciertos archivos puedes ver que inclusive o sea hay commits hasta de hace dos días o sea eso quiere decir que todavía le siguen dando soporte a esta versión entonces pues esa es una de las bondades le siguen dando soporte hay mucha comunidad por ende hay mucha documentación por la red de que por lo menos que ya tiene mucho tiempo pues te vas a poder guiar en dado caso que tengas algún problema y pues es un framework que pues es viable hoy en día para hacer aplicaciones también entonces nos vemos en el siguiente video espero que puedas seguir estos videos realmente como te digo no va a ser muy muy largo este curso solamente vamos a tal vez a construir alguna aplicación para que te vayas dando cuenta cómo funciona el framework y también cómo estructurar una aplicación pues en MBC entonces nos vemos en el siguiente video y espero te puedas suscribir al canal para que sigas recibiendo más contenidos igual si puedes compartir el video pues también me sería de gran ayuda para seguir haciendo contenido similar muchas gracias y nos vemos la próxima chao chau chau